La monarquía española, cara visible del régimen del 78, está en crisis. Por primera vez desde la transición, tanto en los medios de comunicación como en la sociedad, el papel de la monarquía es cuestionado masivamente. Los continuos escándalos de corrupción, determinados comportamientos del rey Juan Carlos I o la opacidad en los gastos de la Casa Real, han generado los niveles más altos de desafección ciudadana con la monarquía. Además, el precario estado de salud del rey ha abierto el debate sobre su posible sucesión y el papel de su hijo Felipe. Sin embargo, la Casa Real sigue jugando un papel importante como embajador y representante de las grandes empresas españolas en el exterior y contando con el apoyo de los dos principales partidos políticos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Hoy, en Fora Pache, nos preguntamos por el futuro de la monarquía en España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!